Hola muy buenas, bienvenidas a este nuevo videoblog en el que os voy a contar como van los avances en casa y en el que me voy a dar yo también una cuesta a punto porque tanto me he volcado en la casa que me he olvidado de mi misma no había tiempo para nada más, así que vamos a poner el remedio en este blog Pues mira, tal como os decía en la intro, necesito un repasito, urgente además así que lo primero, lo primero, lo primero de hoy sábado va a ser un ratito para mí algo que he dejado de hacer porque en la casa había que ponerlo a punto y era prioritario, vamos así que ya tengo aquí el tinte, ya tengo aquí a mi ayudante y con vuestro permiso lo primero que voy a hacer es poner esta cabeza en orden y luego ya, pues todo lo que venga todo lo que se tercie, os voy enseñando cositas y contando como va avanzando todo pero lo primero, un ratito para mí Bueno pues ya está, un poquito de secado al aire y suficiente me pongo los pendientes, hoy mostaza, blanco o negro, he optado por blanco, así que me pongo estos que me gustan mucho, son colgantes pero rígidos, me gustan un montón la mascletá, la mascletá está ya de fondo, en muchos vídeos es posible que la escuchéis porque es que a partir del 1 de marzo hasta el 19 que se acaban las fallas, hay que no cuento el ojero, hasta el 19 pues es mascletá, castillos, petardos, la pólvora en Valencia pues es lo que toca, así que es normal que escuchéis de fondo en muchos vlogs algo, no sé lo que estaréis escuchando pero desde luego yo lo oigo perfectamente bueno, ya estoy un poquito, me voy a dar un poquitín de color y no me diréis, no me diréis, perdón, que el cambio no es notable, vamos ya con mi rayita bien puesta, mi color rojizo que me gusta, a mi está un poquito húmedo por eso no hace más oscuro pero bueno ya se me irá secando un poquito, ya no hace falta secártelo todo, ya no hace tanto frío la verdad, bueno me voy a poner un poquito de base, un poquito de color en los labios y listo, y me voy a enseñaros alguna que otra cosita, vale como que no me he dejado aquí bueno, ahora sí, menudo cambio, bueno es que dices, no hace mucho pero lo poco que haces, resultado hay, hasta donde se puede, de donde no hay no se puede sacar, no? pero bueno, yo me quiero y con eso me vale, bueno vamos a ir a ver cositas, os parece? ya estoy yo compuesta, necesitaba este empujoncillo para verme bien en el espejo y como ya lo tengo, os voy a enseñar, no hay muchos avances, porque ahora lo que estamos haciendo es pequeñeces un rematito por aquí, un cablecito que hay que atar y disimular por allá el escobero que ya tenemos colgado, que ahora os lo enseñaré como ha quedado en la zona de rincón de limpieza, que tengo un rinconcito muy bueno y además cerrado, que me va de bien, es un armario, como un armario un potrabo, para que nos entendamos en un rincón que tengo y va genial para todo lo de limpieza lo tengo aquí, esto es un anexo de la cocina, debía ser, esto debía ser como galería, almacén bueno, el almacén está aquí, el almacén lo tengo aquí al lado, como despensa, no lo sé yo me lo he habilitado para mí, tengo salida a la terraza y bueno, ahí hay un rinconcito que lo voy a destinar, pues como os he dicho, a escobero y esas cosas, puesto que está al lado de la terraza, al lado de la cocina y en mi rincón, al lado del almacén, despensa, en fin lo que digo, sirve un poco para todo, ¿no? bueno, y os lo voy a enseñar ahora y veréis, hemos hecho avances, pero no grandes, visualmente hablando por ejemplo como la semana pasada, que cuando os enseñé lo que hizo Mary Jo en el setup, pues claro, el cambio fue brutal, ¿no? de lo que os enseñé al principio a lo que visteis después, fue brutal, brutal, pero sí que es verdad que hemos ido haciendo pequeñas cosas y hemos adelantado muchas cositas, en mi habitación la cortina había que subirla porque no permitía abrir en la ventana, nos pasó lo mismo que no nos habíamos dado cuenta, nos pasó lo mismo que con la puerta, bueno pues ya está subida, ya está subida el riel o la barra y alargada la cortina, porque claro, al subir la barra la cortina se quedó corta, menos mal que en vez de dos dobles, fui previsora y le di tres y ahí ganó un poquito de espacio, menos mal, se ha quedado, ni queda, bueno pues la zona de cosas de limpieza ahora os la enseño, creo que ha quedado muy bien, muy discreto muy disimulado y no molesta en ningún, porque como digo es un rinconcito que hay aquí en este cuartito y muy bien, para arreglar toda esta zona del almacén lo tengo ya arreglado eso, bueno pues eso queda ahí, son estanterías y mis cosas a modo de despacho y tal la terracita ahí no hemos metido mano todavía y queda mucho por hacer, esta terraza que sale por aquí también da la cocina, con lo cual, bueno por ahí se ve un poquillo de a ver, aquí, por ahí, por ahí veis un poquillo de verde, se sale por aquí también y bueno al final son muchas cositas, pero como ya os comenté, las terrazas de momento están todas sin tocar, primero dentro y luego fuera, aún hace frío, aún no estamos saliendo pues lo primero es arreglar dentro, ¿no? y nada, voy a enseñaros esas cositas, que os cuento pues aquí tenéis el escobero, ya está todo organizadito, ya tengo todo en su sitio, la máquina de coser, la plancha, bolsas, todo, bueno las cosas de fregar, las escobas, todo en fin, ya está todo arregladito en el rincón, ¿eh? no me diría que no me ha quedado aseadito, ahora se cierra, se tapa y liquidado bueno, siempre me pasa lo mismo, os cuento toda la historia y cuando me doy cuenta, no le he dado el botón, pues no, no he estado grabando, nada, vuelvo a repetir, moviola, os estaba diciendo que vamos a colocar los apliques del comedor, son dos apliques que tenemos, están haciendo memoria Pascual, tenemos desde hace tres pisos anteriores, porque los otros dos siguientes han sido luz en el techo y estos son apliques lo que tienen, o sea salidas para apliques y como nosotros hace tres pisos nos pasó lo mismo, tuvimos que comprarlos, con lo cual los tenemos y el color va niquelado, en marrón chocolate, como muchas de las cosas que hay en el comedor, lo va a colocar Pascual en un periquete, encima de los cuadros y son apliques que más que usarlos para alumbrarnos, los usamos como luz de fondo, ¿eh? porque cuando vemos la tele nos gusta tener ahí un poquito de luz, pero que no sea demasiada y entonces esos son ideales, para que tenga un poquito de luz la estancia sin que ilumine en realidad, así que siguiente tanda, por cierto, estaréis viendo detrás de mí el ventilador, el ventilador de, o parte, parte del ventilador de una de las habitaciones de arriba, que bueno, que es el siguiente turno, como veis, aquí no nos aburrimos, suma y sigue, suma y sigue, es lo que os estaba comentando antes, no son grandes cambios, no son visualmente mucho cambio, pero bueno, son muchísimos detalles los que hay que hacer, los que hay que ir haciendo y en esas estamos, ¿no? así que vamos a colocar, o mejor dicho, esto es cosa de Pascual, porque yo aquí de la electricidad, sí que no me tomaron bajo ningún concepto, no me veo preparada, ahora cuanto con lo que los apliques, os enseño cómo ha quedado. Más aseado ya no se puede ser, con su sobrecito para que caiga todo y su pincelito para los restos, vamos, no se puede ser más aseado, ¿eh? Bien, aquí tenéis el foco que vamos a poner, es vertical, se pone así, tiene luz arriba y abajo, aunque en este momento no tiene bombilla, pero va luz arriba y luz abajo, ¿eh? No sé si pondremos las dos, ¿eh? porque es demasiado, porque va uno ahí y como os comenté, otro allí encima del cuadro. Bueno, pues aquí los tenemos ya colocados encima del cuadro del Niño Llorón, ya os contaré la historia, es una historia muy interesante la de la colección de cuadros del Niño Llorón y aquí el otro, falta eso que mirad que feo queda, tan anticuario, o anticuario no, antiguo directamente, y lo tengo que solucionar de alguna manera, pero bueno, mirad, con el tiempo cuando se alisen pares y hagamos regatas, centraremos ese aplique, pero de momento allí no me parece mal, ¿eh? no me disgusta, queda ahí en el rincón y el otro allí, así que como veis, solo le hemos dejado las dos bombillas que llevaban, por la sencilla razón de que queremos probar esta noche cómo alumbra, si nos alumbra suficiente, que yo creo que va a ser que sí, no le ponemos las de abajo, sino pues si vemos que se hace falta, pues ya se le pondría, pero de momento se van a quedar así, hasta probar, pues eso, cómo alumbran, ¿eh? ahora estamos a pleno del día y es un poco complicado valorarlo, ya lo iremos viendo, bueno, lo que os digo, mirad que chulada, ¿eh? cualquier tontería que vas haciendo, se va anotando un montón, y lo que os decía, aquí tenemos las aspas del ventilador, que va a ser lo siguiente, ¿eh? las aspas del ventilador que tenemos aquí, que es la siguiente, el siguiente turno, lo que me falta del comedor es la mesa de centro, ¿eh? en esta mesa de centro, la verdad es que no sé qué hacer, tengo este plato con forma de ostra, nacarado, tengo este otro ovalado de hojas, y luego tengo estas dos bandejas, no sé cómo llamarlo, centros, de cristal, y le podría poner alguna vela, algún adorno, algún pupurri de hoja seca, de flor seca, no sé, tengo que pensar a ver cómo lo decoro, porque no termino de ver la mesa de centro decorada, ¿eh? no lo termino de ver claro, ya veré a ver qué invento, pero de momento no lo veo, hambre, tengo hambre, ¿qué hora es, nene? menos cuarto, menos cuarto, ¿qué? con razón, tengo hambre, vamos, estamos aquí sufriendo lo más grande, tenemos para comer nuestro menú principal, una vez a la semana no puede fallar, ¿eh? nos encanta el arrocito melosito, mirad aquí lo tengo, buah, nene, te superas cada día, ¿eh? la verdad que le sale, no le echan na', casi que na', y le sale brutal, eh, ya tenemos el menú de cena hoy, no sé, ¿me lo has pensado todavía? oye, ¿cómo llevas el tema de...? cuéntale, 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 si estás guapísimo, tú tranquilo, ya, 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 vale, ya está compuesto, ¿cómo llevas el tema de...? de los apaños, que las ñapas, ¿cómo? ¿estás cansado? vale, espacial, espacio, claro, porque ahora son... es lo que contaba yo antes, ahora van los detalles, escúchame, ¿hasta dónde estás de los arreglos? no se puede decir, mejor así, mira, ya me ha cogido Coco la manta, aquello azul es la manta que yo me tapo en las piernas cuando estoy haciendo trabajos en mi setup, ¿eh? pero le tiene una obsesión que no lo podéis ni imaginar bueno, pues eso, Pascual no puede decir hasta dónde está de tanto arreglo pero, pero todo va poquito a poco, al final ya sabíamos que era un palizón y lo está haciendo, pero estamos teniendo también ayudas, el fin de semana vinieron Juan y Merit que nos adelantaron en electricidad una barbaridad, y ella en el setup, pues bueno, ¿qué os voy a decir? que no hayáis visto ya, bueno, aquí lo tenéis, ¿eh? lo tenéis aquí, que bueno, ya os lo enseñé bueno, perdón, que es más para acá, aquí, 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 aquí lo tenéis, ¿eh? bueno, pues al final todo va a ir saliendo poquito a poco, palizón number one y ahora, ¿dónde lo he dejado? ahora tenía yo que poner una cosa, ¿dónde lo he dejado yo? lo que hemos comprado, ah, vale, uy, uy, que me doy, en mi ritmocito, mirad lo que voy a poner ya para darle un poquito de calidez al tema, ¿eh? porque voy para atrás y no sé ni por dónde voy, para darle un poquito de, pues eso, ya de calidez oye, las aspas tienen que estar aquí, nene, ala, más dan la moradura, más dan la moradura bueno, mirad, mirad, mirad lo que voy a hacer, ¿eh? lo primero, hola, lo tenía limpio, nene bueno, no pasa nada, se pasa otra vez el plumero mirad, he comprado, bueno, han ido a comprar ellos, ¿eh? y yo me quedo haciendo cositas vamos a poner un poquito de olor, de aroma voy a poner un poquito de incienso y le vamos a dar ya, hoy ya es sábado, estamos tranquilitos y le vamos a dar calidez a, pues eso, al comedor, ¿no? así que con vuestro permiso, voy a abrirlo a ver dónde os pongo oye, la tele, me molesta la tele por favor a ver, os coloco aquí, ¿a dónde? aquí aquí os voy a colocar, ¿eh? un momento ahí ahí, ¿estáis bien? respondedme, ¿estáis bien ahí? quietas, parás vale vamos a ver lo primero voy a poner incienso madre mía, no veo de qué es sin gafas las tengo siempre cerca porque sin gafas no veo ni torta rosa ah, este es uy eh, de rosas lo que no sé si tenemos tenemos mechero, nene aquí mechero no usamos, la verdad afortunadamente hace mucho tiempo usábamos ambos ya me entendéis lo que quiero decir pero conseguimos acabar con ello madre mía si no me veo nada en absoluto no veo ni este agujero del incienso es que ni me lo veo vale esto por aquí voy a guardar tenemos ah, el que tenía ah, claro porque en el piso anterior era bueno, mira, mira que tienen que ver cómo lo hacemos ahí tenemos eso y voy a poner también el ambientador eh y así ya le damos un poquito de lo que os decía de calidez a la estancia esto lo voy a guardar aquí a mano y ya está coco, coco esto no, eh esto no, coquito hay el plumero porque está de haber dejado aquí de haber hecho los agujeros aquí se ha ensuciado tenía todo limpio lo tenía todo limpio bueno pues nada no pasa nada se vuelve a limpiar gracias cariño mío listo a ver esto es que ¿sabéis qué pasa? que el plumero coco es pasión con el plumero entonces no lo puedes soltar en ningún sitio bueno, estos son micados de esos creo que se llaman micados ¿no? este tipo de ambientador que a fresa bueno, a rosa y a fresa bueno coco es que es una obsesión con el plumero ¿sabéis lo que me pasó el otro día? bueno, no os lo cuento que si no os vais a reír me pasó una cosa estaba sentada en venga, abajo lo cuento si insistís os lo cuento estaba sentada en mi rincón y mira tú por dónde me noto ahí coco y voy a acariciarlo me noto ahí al lado a coco y cuando voy a acariciarlo resulta que era el plumero acababa de pasar lo tenía al lado no lo había guardado lo tenía al lado me creía que era coco y estaba acariciándolo bueno, a ver abrir hacia aquí a ver si me deja soltarlo si no, con una mano un poco complicado bueno, dice abrir ¿lo veis? no sé si lo veis abrir hacia allí ¿vale? hay que abrirlo todo se abre del todo entiendo uy, que bien huele por favor huele espectacular mirad, de fresas ya me la he quitado bueno sopla amparo mirad, este de fresas que huele de maravilla espectacular ahora hay que meter los palitos los micados para que para que vayan dando olor pero es que yo creo que esto debería estar tapado para para que durase más ¿no? pero no 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 sé bueno bueno los metemos y se van empapando poquito a poco imagino que lo habréis usado alguna vez se queda así y se van empapando poquito a poco y va haciendo que que dé olor no que dé buen olor bueno uy, se ha ido han se ha ido algo ah, a por limones me juego es que le gusta muchísimo a mí no a mí me gusta que la comida sepa a lo que estoy comiendo pero a mí le gusta mucho los limones estoy segura a veréis me juego lo que sea lo que se va a hacer lo que se va a hacer lo que se va a hacer que bien huele 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 de maravilla con su incienso su ambientador tipo picado las cajitas de decoración tengo un marco de fotos a juego con las cajitas pero no lo tengo puesto tengo puesto este que a ver si me siento busco las fotos ahora que en esta casa las tengo más a mano yo es que las tenía en el trastero aquí las tengo más a mano pero tengo muchísimas y tengo que buscar y rellenar esos marquitos porque mirad que chulos están podríamos poner una ahí de nosotros dos y otro de uno para cada una de ellas o sea que perfecto y que pone home no entiendo lo siento quien sepa leer que me lo diga el inglés bueno pues no dicho así habría quedado este rinconcito estos tres estos tres vasos para velas están hechos con arena cada una de un color ¿veis? esa más gruesa esa más fina y esa también fina están hechos con como digo con arena y ahí bueno mi jaulita bien chula también de decoración esta jaulita la tengo ya hace dos pero yo contabilizo los años por pisos te he pillado te he pillado ¿cómo está? bueno estoy a contra luz y te veo oscuro no estás iluminado nene no hay el lado oscuro estás en el lado oscuro es un caso esta persona nene a ver así mejor ah no cae si no le doy la vuelta a la cámara que va a ser mejor ¿estás en el lado oscuro nene? sí todo de una hemos de darle la vuelta a la puerta de la nevera esa es otra eso se te hace un mundo ¿no? ¿eh? no sé no sé nene hasta dónde estás de mí de mis inventos dime dímelo no hay distancia para decirlo bueno como veis somos una pareja que nos tomamos las cosas con humor ¿eh? a decir nene bueno ¿sí o no? sí sí bueno nos tomamos las cosas con humor a mal tiempo una cara dicen ¿eh? pero bueno lo he dicho espero que os haya gustado gustado este videoblog es un poco más distendido ya vamos estando más desahogados más descansados ya vamos ¿lo veis con la manta? ¿lo veis? ¿dónde está? espérate míralo es una obsesión con mi manta que no puede no puede es inevitable bueno pues ya increíble lo he dicho ya estamos más tranquilos estamos más descansados todo es más distendido y ahora ya pues lo que os decía son pequeñeces muchísimas nos queda por pintar alguna cosa eso ya lo enfocaremos cuando esté todo lo pequeño liquidado y poquito a poco ya iremos controlando todo espero que os haya gustado el vlog espero que os vaya gustando todos los avances que vamos haciendo y darle like me gusta todas esas cosas bueno que os voy a decir que vosotras lo sepáis espero que os haya gustado lo dicho y os espero nene ¿dónde? ¿dónde qué? ¿dónde os lo espero? ¿a quién no lo sabes? en mi casa ¿dónde? en tu casa en lo que vienen todas en el próximo video vlog nene por la que quepa bueno mira si por él fuera bueno lo he dicho un beso y hasta el próximo video chau 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 chau